Te reto a jugar PVZ2 con solo plantas lanzaguisantes. Aquí pongo una sombra verde y acá un lanzaguisantes eléctrico, y muere otra vez el primer zombie XD. Se acerca mucho el zombie pero lo paro con una megaguisantralladora. Pongo una enredadera guisante y un lanzaguisantes de fuego. Hay demasiados zombies así que uso un nutriente en lanzaguisantes eléctrico. Te reto a completar el nivel más difícil sin que te muerda ninguna planta. Ok, para esto sacaré la artillería más pesada. Comienzo con girasol primitivo y enredadera guisante. Allí viene el primer zoo. Ah bueno. Voy a lanzar este pool. ¿Me vengaré por el pulpozo? Te reto a completar ese mismo nivel pero solo puedes poner cuatro plantas productoras de soles al mismo tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ganamos! Te reto a ganar en el nivel 17 de la edad oscura con plantas muy caras y solo un girasol No dijo que girasol jajajajaja ¡Ganamos! Te reto a ganar con solo productores de soles Quiero llegar a 9.990 soles que es el máximo Creo que si vamos a llegar Sí, ya falta muy poco Pongo la iluminamenta Sí, ya llegamos a los 9.990 soles Ganamos Te reto a jugar en PVZ2 Te reto a mostrar tu cara Oh que esta es mi cara Ven Te reto a jugar con potenciadores Bueno mataré dos pájaros de un tiro Ya que también hay un comentario que dice que juegue en el zombos de la playa de la granola Sin lanzaplátanos ni nenúzares ¡Ah! 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 ¡Espera déjame estacionarme para morirme! ¡Ganamos! Te reto a jugar con un lanzaguisantes y un girasol. Mataré 4 pájaros de un tiro, ya estos retos también puedo cumplirlos en este short. Oye girasol, ¿no te has dado cuenta de que ese zombie tiene la bandera de Texas? ¡Ganamos! 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 ¡Ganamos!